El aire de casa es de tú, cuento es tu cara de tu luz Y diga que el mundo te siente en la vida Como el sol que les diga, en el universo El aire de casa es de tú, cuento es tu cara de tu luz El aire de casa es tu cara de tu luz El aire de casa es tu cara de tu luz Gracias.